Damos inicio a una nueva sesión de Bueno, faltan y sobran las presentaciones, quizá mejor dicho. Marcelo González, buenas noches compañero, ¿qué tal estás? Yeah, Ricardo, ¿cómo estás? Aquí nuevamente en contacto, ¿qué tal todo por allá? Perfectamente, le estaba comentando aquí a los compañeros en la mesa la repercusión que tiene tu programa de radio allá en Chile Me comentaba además Juan, el bajista del grupo de Kilimanjaro, que además su novia, su parienta es de allí O sea que mira a ver si consigues un poco ahí conseguir que escuchen ese pedazo de Show Pits, que es un programón Sí, buenísimo. Bueno, ya te comentaba la semana pasada que estábamos full con la cultura urbana Y nada, pues seguimos. Hace un mes ya en contacto contigo y felices de lo que estamos haciendo Chile-España en conexión Sí, es que hay que hacerlo. Era obligatorio, ¿no? Yo lo vi obligatorio este año Dije, hay que unir Latinoamérica con España como sea Así que, un emisario en cada país, qué mejor Así es, hermano Bueno, pues cuéntame Marcelo, ¿qué nos traes hoy? Bueno, la vez pasada estuvimos hablando un poco del sonido, la música, el acontecer de acá de Chile Y bueno, hemos avanzado en bastantes temas Quiero comenzar un poco con, quiero destacar la música de una tremenda banda que está haciendo muchísimo ruido acá en Chile Que se llama King Con Click Esta es una banda que está integrada por Bubaceta, Subwoofes y el DJ Sai Que hacen una tremenda mezcla Ellos no son un grupo acá de Santiago, son un grupo de región Son de Quilpue En la quinta región acá en Chile Y tienen un sonido urbano muy potente Ligado un poco también al reggae Que hacen una mezcla bastante interesante ellos Y nada, me parece interesante destacarlo en esta nueva conexión contigo Y que esté sonando aquí A través de Only Real HH Para toda España Pues perfecto Marcelo, si te parece lo escuchamos Y después comentamos a ver cómo suena este King Con Click Que desde luego si suena como tan grande era King Con Va a sonar esto bestial, ¿no? Bestial ¡Jajaja! Bueno, no suena nada mal Vemos la fusión que comentabas claramente Con el reggae, ¿no? Esa fusión de estilos Una canción dedicada, digamos, al amor También un estilo urbano Característico Lo vemos directamente en el videoclip Además, vieja escuela, por lo que se puede notar O al menos eso es lo que dice La estética del mismo Así que cuéntanos un poco más Acerca de la escena reggae quizá en Chile ¿Es algo que se está ahora mismo globalizando En ese sentido? ¿Los artistas de Chile son conocidos Más allá de las puertas de Chile En Latinoamérica? ¿O se queda un poco más andando por casa? Sí, bueno, acá hay grupo Ícono, obviamente, si nos vamos a la historia De cómo todo comienza acá en Chile Hay una banda que se llama Con Juana, que es tremenda O sea, es una banda Líder, acá en Latinoamérica Es una banda que toca Yo creo que el 80% de sus presentaciones En el año son afuera de Chile Viajan muchísimo Están en los eventos más importantes Como allá en el Rotodom Que se hace en España Y sin duda De ahí en adelante Se ha construido muchísimo Con el reggae nacional También hay otros artistas Como el Boomer Que también hacen musicalidad A estos contenidos con el reggae Y obviamente King Kong Clip Que hace un sonido Que está muy actual Ellos son un grupo Que está sonando bastante Este fin de semana Estuvieron tocando Por ejemplo Para 7.000 personas En Concepción Por la final De Batalla Gallo El 2014 Estuvieron en Hip Hop Al Parque En Colombia En un festival Para 150.000 personas Y sin duda Han mostrado una cara Muy potente Del rap Y de la música urbana Chilena En Latinoamérica Pues Marcelo Me vas a dejar Me vas a permitir Que traslade La siguiente cuestión A la mesa Porque están aquí Percha y Juan Párvole De Kilimanjaro Y ellos también Hacen reggae En español Claramente Entonces era para Preguntarles quizá Cómo ven ellos La escena De otros países ¿Creéis que está Más desarrollada En el sentido De más aceptada Por la sociedad Y los medios de comunicación Como pueden ser El de Marcelo De Show Beats ¿O creéis que en España Digamos hay un atraso Patente Algo latente Ahí que no Sí, bueno No sé No sé hasta qué punto Podemos decir que hay atraso Aquí, ¿no? Porque sí que es verdad Que lo que se hace aquí Se proyecta allí Lo que se hace allí Se proyecta aquí, ¿no? O sea, eso es así Es un paralelo Pero sí que es verdad Que hay una aceptación Del reggae roots Aquí O sea, allí Mucho más fuerte En Latinoamérica Que aquí, ¿no? Y de hecho, bueno A las pruebas me remito A lo mejor vas por Costa Rica Y sintonizas la radio Y te encuentras radios Expresamente y únicamente De reggae Eso Y 24 horas Y 24 horas Eso aquí no pasa, ¿no? O sea No, bueno Acá tampoco Crean que Que los medios tradicionales Están dándole Mucha, mucha cabida A estos artistas Yo creo que estamos En una generación nueva Sí En donde El internet, por ejemplo Nos ha permitido Que se abran muchas puertas Sí Aunque tú no lo creas Por ejemplo Acá vino a tocar Hace un par de años Cultura profética Y resulta que llenó Como para 10.000 12.000 personas Y acá Cultura profética Nunca había sonado En una radio FM En un medio tradicional Claro Sí, también me refería un poco Me refería también Perdona que te corte Me refería también un poco a eso A que allí se llenan Estadios de música Roots Y aquí es muy complicado Desde hoy en España Llenar estadios Hay eventos pequeños Y eventos grandes Y sin duda A Chile le gusta muchísimo El sonido reggae Y también Como te decía Con Tu Juana Acá Ellos fueron una de las bandas Que sí lograron Entrar a los medios tradicionales Y lograron Con su música Llegar a un público Muy transversal Desde un niño de 12 años Hasta allá Una mamá Un abuelito Son muy grandes Sí Pero no crean No crean Que eso pasa Todo el tiempo Acá en Chile Claro que es complicado Pero bueno Hay otro Chile Que precisamente Es como se llama El tema de Portavoz Y Stay Look Entonces quería Que me comentases También acerca Acerca de ellos Porque los estuve Escuchando en casa No les conocía La verdad Y creo que son Sencillamente brutales O sea creo que es una unión Que deberían hacer Más cosas juntos Así que cuéntanos Cuéntanos un poco Quiénes son Y qué es esto Que se traen entre manos Bueno Como Tu lo has hablado El otro Chile Es un tema Creado por Portavoz Con Style Look De un grupo muy potente Acá Movimiento Original Y bueno Portavoz Sin duda Es uno de los artistas Que ha hecho un gran nombre Ya lo habíamos hablado La semana pasada Que hay un contenido lirical Una crítica social Bastante importante Y Portavoz Es uno de esos personajes Que sin duda En cada rima En cada skill En cada cierre de rima Siempre te está dejando algo Con su texto Con su mensaje Portavoz También ha tenido La posibilidad De estar tocando En todo Chile Al igual que King Con Club Son grupos Que están saliendo Muchos Que en Latinoamérica Hay mucha gente Que lo está escuchando En Perú Hay mucha gente Que lo está escuchando En Venezuela Y obviamente Acá a lo largo Todo Chile Y bueno Sin duda Portavoz En este otro Chile Muestra una cara Como te lo decía Bastante social Una crítica social potente Pero al filo Como se puede decir Para todos aquellos políticos Que nos estranculan Un poco El mensaje Bastante caótico Si se puede decir O sea que un poquito De crítica también Hay social Para dejar claro ¿No? ¿Cómo tendría que ser En realidad Chile Las cosas Que se deberían mejorar Digamos Bueno Acá hay un tema Me imagino Que por allá También pasa El tema De la educación Ha sido Un tema Que llevamos Bastante tiempo Hay un tema Social muy fuerte Hoy en día Con el tema De la educación La vivienda Son temas Que sin duda Me imagino Que acá en Chile Suceden A lo largo De Latinoamérica Y que finalmente Por eso mismo Creo que se reflejan Los otros países Y sin duda Cuando tú te enfrentas A estos artistas Y los puedes entrevistar Y te comentan Un poco De las cosas Que pasan No solo acá en Chile Esto está pasando A nivel global Así que Bueno Escuchemos un poquito De cortado Y me imagino Que iba a quedar Más clara Toda esta idea Perfecto Vengo del chile Que siempre pillas Que siempre pillas En la esquina Que hay menos escuelas Que botillería El chile de mi se vuela De mis penas Y mis alegrías Vengo del chile de mi se vuela Poco quemarte Con este mensaje Vengo del chile De Víctor Harry La violeta barra Los hermanos Pero bueno No solo nos quedamos En esta sección De show beats En lo social Y en la educación Que evidentemente Es lo que hay que apoyar Sino que también Han ocurrido Otro tipo Hay otro tipo De cuestiones Han ocurrido Otros movimientos Sobre todo Llevados a cabo En la batalla De los gallos Que han sido allí Las semifinales Así que cuéntanos Un poco Cómo ha sido La competición En sí Quienes han sido Los claros favoritos Y finalmente Por supuesto Que nos hables Del auténtico ganador Oye Bueno Como lo comentábamos Hace un mes Red Bull Estafull Ya eligió A todos los participantes De los distintos países Nosotros El final chilena Estuvo ocurriendo Este día Sábado pasado En la ciudad de Concepción Donde llegaron Alrededor de 7000 personas Que estuvieron ahí El Reuniéndose Finalmente Para elegir A nuestro gallo Representante Chileno El nombre De él Es Tom Crowley En sí De la ciudad De San Bernardo Digo Acá en Santiago Y bueno Como tú lo dices Ya está todo andando Ya tenemos Estamos A menos de un mes De la gran final mundial Que va a ocurrir Acá en Chile Y bueno Los representantes De México Por ejemplo Tenemos asesinos Clasificados De España Tenemos afganos En Argentina Clasificó De toque En Venezuela Inmigrante En Perú Jota En República Dominicana Mister Junior En Panamá Pensatore Y como te decía Tom Crowley Acá de Chile Así que Ya estamos listos Estaba revisando Hoy día Por ejemplo Las redes sociales De Red Bull Acaban de lanzar Un poco La información En el evento Y ya hay confirmado 13.000 personas Que quieren estar Viendo esa final Que como te decía La última vez Es un tema Bastante importante Acá en la escena Del freestyle De la batalla escrita Las distintas formas Que tiene el freestyle Han golpeado Muy muy fuerte Hay muchos Muchos seguidores De esta conferencia Y bueno Todos los ojos del mundo Van a estar mirando Este día Domingo 13 de diciembre Van a estar mirando Hacia Chile Como te decía La gran final mundial Por primera vez Acá en Chile Red Bull Batalla Los Gallos Y O sea Son 13.000 personas Que me imagino Que se lo van a estar Disfrutando Y obviamente Toda la gente Que se sume A través del livestream Vale Pues perfecto Si te parece Marcelo Escuchamos un poquito De esta batalla Que creo que fue Bastante interesante Esa final Entre Jorge MC Y Tom Crowley Y después Directamente Pasamos a la sección final Donde los nostálgicos Quizá de España Les interese bastante Saber quién va a sonar En conexión directa España Chile Bueno ahí lo vemos Tenemos un estilo Un estilo rápido Lanzándole Todas las que puede Y más Quizá Contra la cabeza Pero bueno Lo que sí que es Para tirarse de los pelos Es lo siguiente Y con lo que cerramos Precisamente esta sección Así que te dejo Cuéntalo tú Cuéntalo tú Que a mí me da la risa Oye Ricardo Oye Ricardo Bueno y para cerrar Esta segunda conexión Contigo Me Quise indagar En uno de los discos Tengo aquí Original En mis manos Enviado Por la gente De Suena Bruta En el año 2014 Se hizo una conexión Bastante importante Y creo que mucha gente En España Lo va a recordar Y obviamente Acá en Chile Este es un tremendo Discajo Y creo que Para despedirnos Y para que esta conexión Siga sumando Y siga creciendo Los vamos a dejaros Con un tema de Zenit Con Cirano Un MC nacional Muy potente también En un tema llamado De mi barrio Hasta tu barrio Y de mi país al tuyo Marcelo Y que sean muchas veces más Vale Nos escuchamos Dentro de un mes exactamente A ver que novedades Se han acontecido En Chile Y de momento Pues nos quedamos con esto Zenit Cirano De mi barrio Un abrazo a toda la comunidad Por allá en España Ricardo Hasta luego Marcelo Un abrazo y gracias Están metiendo caña Con churrap Desde antaño Dos hombres pequeños Dos sexys de gran tamaño Chile, España El mejor tema del año Te parece un sueño Te parece extraño Están metiendo caña Con churrap Desde antaño Dos hombres pequeños Dos sexys de gran tamaño No debes ser sano Levantarme temprano Y malgastar a diario Tanto esfuerzo en vano Tener que aguantar Que me traten casi como un gusano Y que quieran petar melano Como algo cotidiano Por una puta semana De vacaciones en verano Que me hace ver Todo aún más De color hermano